El 23 de enero en el balneario Barra de Chuy, una mujer de 75 años, denunció que había salido de su domicilio y al retornar era seguida por un hombre. El delincuente de 26 años ingresó con ella a la vivienda, la golpeó y luego la violó. El delincuente en primera instancia fue detenido y lo imputaron por un delito de rapiña y un delito de violación. En las últimas horas, la justicia lo condenó a 6 años de cárcel. Inicialmente aparecía un delito contra la propiedad, después se pudo establecer que hablamos de un delito de índole sexual. Ahí hubo un trabajo importante de la Dirección de Investigaciones, donde se hace recopilación de registros fílmicos de la zona. Se logra establecer la identidad del presunto autor. Ahí se trabaja conjuntamente con Fiscalía Letrada de Chuy. Se logran los insumos necesarios para que la persona esta fuera condenada a la pena de 6 años de penitenciaría.